Bueno, son las nueve y siete minutos de la mañana, ocho y siete. Si les parece, dama, caballeros, nos vamos a ir hasta Barcelona. Porque ayer, ayer, Félix Millet, al que en Barcelona se conocía desde hace muchos años como Félix Villet, pues cantó ópera, zarzuela y todos los palos del flamenco ante el tribunal. Por cierto, no se fíen ustedes, porque esto en el derecho es tan viejo como el propio Cicerón. No se fíen ustedes de esos condenados que van con una apariencia muy frágil, muy enfermitos, de los acusados que lloran en los tribunales. Esto es muy viejo. Sus propios abogados, ya desde los tiempos de los padres del derecho, recomendaban a los acusados presentarse ante el tribunal pobremente vestidos, con el pelo lleno de ceniza, en una actitud sumisa, de arrepentimiento. ¡Mentira! ¡Mentira! Es todo farándula. Yo tengo noticias de que Félix Millet, en la silla de ruedas, llega a una célebre cafetería de Barcelona todos los días y en la entrada se levanta a la silla de ruedas y se pone como el tenazas de pinchos. De pie en la barra. ¡Ojito! O sea, que no se me apiaden ustedes. Bueno, pues ayer cantó la traviata. ¡Eh! ¡Y! Si es que, de verdad, esto es imposible introducirlos en un... O sea, pero qué banda de ladrones. ¡Qué banda de ladrones! O sea, al socaire de España nos roba, han estado tres décadas saqueando a los catalanes. Pero eso sí, España... Y a los españoles. España nos roba. Resulta que el jueguecito era el siguiente. Empresario que quería conseguir una licencia de obra pública, un contrato. Bueno, pues le derivaban al Palau de la Música, que preside este sinvergüenza, este delincuente, Félix Millet. Eso es muy culto, ¿eh? Muy refinado. La crem de la crem. Y en el Palau de la Música, que es una maravilla arquitectónica, ya no sé si ustedes lo conocen, yo sí, es espectacular. En el Palau de la Música, en ese escenario maravilloso, pues le cobraban la mordida. El 4%. Entonces, Félix Millet, he dicho, el 2,5 iba a parar a Convergencia Democrática, el 1% para mí, y el 0,5% para mi segundo. Y a bordo, Jordi Montul. Y así durante años, y años, y años, y años. Ayer se vio solo lo de Ferrovial. Ayer se vio solo lo de Ferrovial. Félix Millet es un sinvergüenza de tal catadura. A mí ha llegado a hacerme tanta gracia como el caco Bonifacio. Félix Millet es el único padre. Yo no sé si ustedes, los aquí presentes, han casado alguna hija. Yo sí. Y como soy un heteropatriarca, la boda de mi hija la pagué yo orgullosamente. Bien, que es lo que hacemos los heteropatriarcas, como nos llaman las feministas. Pues bien, es el único padre de novia que ha ganado dinero con la boda de su hija. Porque este golfo, este golfo pagó la boda de su hija con 80.000 euros rapiñados en una mordida. Y al consuegro, o sea, a él no le costó un duro la boda de su nena. Y al consuegro le pasó la factura por el importe de la mitad de la boda. 40.000 euros. Con lo cual ganó 40.000 euros con la boda de la nena. Por eso estaba ahí, por eso estaba ahí. Si hubiera tenido más, se hubiera forrado más. ¡Qué pedazo de chorizo! Pero qué pedazo de chorizo el tío. Y ayer, yo no sé por qué, si es que se le ha aparecido la mureneta, le ha dicho Félix, te queda medio telediario, confiesa, porque no vas a morir por lo que te tiene en la silla de ruedas. Vas a morir de un atracón de pinchos en la cafetería de la Hortelona. O sea, que ponte a bien con los jueces y con Dios. Contaba un empresario curioso que se reúne con uno de los consejeros del gobierno catalán y dice, oye, yo no sé qué está pasando aquí, que es que hemos presentado ofertas a concursos perdiendo pasta y oye, que no nos llevamos nada. Dice, espérate. Y el tío coge y dice, a ver, pues es que no estáis en la lista. Y claro, el tío le dice, ¿pero en qué lista? Dice, pues la lista de los donantes. ¿Pero qué donante? ¿Pero qué lista? ¿Qué me está usted diciendo? Y dice, pues usted está dispuesto a donar a la fundación, no sé qué, al Palau o tal. Dice, pero para eso, dice, o sea, este era el nivel. Para esto no hicieron ninguna consulta, ¿eh? No, 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 no. Todo lo decidieron solos. La cuestión es que parece que es un mal endémico en este país y que no afecta solo a Cataluña, sino que afecta a todo el terreno. Ah, por desgracia. Sí, por desgracia. Para todos aquellos que crean que las nuevas formaciones políticas no han venido a ver si se aireaba las corrupciones y todos los males que la política española tiene. Pero la Cataluña es especialmente grave. Ya, como el de Madrid. En Andalucía el Partido Socialista no ha dicho, España nos roba. No lo ha dicho. En Madrid tampoco se ha dicho, España nos roba. La deuda histórica, ¿eh? En Valencia. No olvides la deuda histórica andaluza, ¿eh? Es que esto es un caso de bandolerismo, pero no bandolerismo de Trabuco, sino bandolerismo de Audi, corbatas de Hermes y trajes de a 6.000 euros. Disfrazado de lucha por la patria catalana. O sea, mientras yo le estoy diciendo a ese catalán de infantería, a este compatriota nuestro, al cual a lo largo de estos últimos 40 años, por lo menos a la mitad de ellos, estos canallas, estos ladrones, estos bandoleros han logrado convencerle de que España les roba. Porque están convencidos, porque se les ha convencido, se les ha intoxicado, se les ha emponzoñado, se les ha envenenado. Estos canallas son los que estaban robando a esos compatriotas nuestros. Robándoles, saqueándoles los bolsillos, la nómina, encareciendo sus pisos, encareciendo su nivel de vida. Restándoles el nombre. Hombre, yo creo que lo de Compré, ya sé, es difícil superarlo. Es difícil. Empezando por los puyos, es difícil. ¿Y por qué ha hablado el Millet? Pero tiene ese componente, tiene ese componente especialmente de Hidríos. Dentro de poco le preguntan a Esperanza Aguirre. No compare, sin ánimo de justificar absolutamente nada. A mí me parece que cualquier persona que mete la mano en la caja pública es un mangante. Y al final desprestigia la tarea de muchos políticos que hacemos las cosas, o intentamos hacerlas bien, y sobre todo ensucian la imagen de las instituciones y de la sociedad. Lo de Cataluña es tope de gama, ¿eh? Como se dice en la jerga de calle. Es tope. Y después, bueno, yo creo que en este caso, el señor Montul... Montul me clara hoy. Ya ha visto la semana pasada que esta semana iba a ser muy divertida. Va a hacer el cierre de la claviata él. Pero son 27 años lo que le puede caer, a Millet le pueden caer 27 años, pero claro, ahí el problema está en que a la hija de Montul le pueden caer 26. Y al final, que es la joven, es la que no está dispuesta a tirarse, son 10 años en la cárcel. Y al final, bueno, su padre canta, al final Millet canta, y todo, bueno, da la impresión para que al final, en vez de 26 años, esté 3 años. Y eso es lo que... Aquí el problema también está claro que hay financiación irregular, que hay sobresuelos, hay sobresuelos, pero aquí siempre el problema ha sido realmente si esa comisión tenía un sentido finalista. Y en este caso, claro, ha dicho, no, no, es que Ferrovial, a cambio de esto, conseguía obra pública. O sea, que es, bueno, pues todo el problema que ha habido también con el Partido Popular y con la Fundación, porque nunca se ha conseguido demostrar que había un carácter finalista. Y en este caso, sí que está comprobado, porque es la diferencia entre que sea una comisión o una donación. Y aquí, evidentemente, lo de Ferrovial está cantado. Y en Madrid también está comprobado, pero no es Ferrovial, es OHL, y ahí tenemos al señor Madrid también. Y tiene que ver con la corrupción del Partido Popular. ¿Y quién lo ha comprobado eso? El problema de comprobar eso es que estamos otra vez, lo conocías antes tú. Esperemos que la justicia diga algo, ¿no? Estamos otra vez, bueno, el problema es que realmente... Estamos jugando la intención otra vez, y no hay quien la juzgue, la intención no la pille, es un juicio. O sea, el problema, el Palau era evidente que todas las entradas de la empresa hacia aquí tenían antes o después inmediatamente unas adjudicaciones. Pero eso, esto, la ley del azar, hace que esta mesa en un momento determinado se podría levantar sola, porque las moléculas se están moviendo. Que es muy difícil, sí, pero se puede levantar sola. Entonces, necesitas unas pruebas más concretas que esto. Claro, una prueba es que el que está en medio diga, hacía eso y lo hacía así. Eso es una prueba. Lo chocante de ayer es que un señor declare eso. Porque con no decir nada, sigues teniendo A's y B's y cásalos, porque no hay pruebas para cazar. ¿Por qué los caza ayer? Yo no lo sé. Porque supongo que los caza, porque como está más o menos todo pactado, pues si el señor que va a ir hoy me va a dejar con el culo a la ley, ya directamente me pongo yo. Pero eso es otra intención que juzgo yo. Yo no lo sé. Y seguramente ha cantado porque su segundo habla hoy. Por eso, por eso. Entonces dirá, bueno, mejor yo que me adelante. Me bajo yo los pantalones antes de que me los bajen. Por eso ha hablado. Supongo que el segundo canta porque quiere que a la hija no le pase nada que es lo que decías tú. Y el primero dice, ya puestos, canto. Pero, en fin, también podría haber dicho, oye, que canten uno contra uno y al menos los míos no me correrán a buenazo. Después, claro, aquí lo que tiene gracia es que van a machacar a dos señores o tres y Ferrovial dónde está. Bueno, Ferrovial dice que ellos simplemente pagaban lo que se le pedía. Claro, claro. Bueno, sí, claro, pero es que si no corrompes... Es un delito. Si no corrompes... Claro, no, no, digo, no estoy diciendo que esté bien, pero digo que... Si no corrompes no hay corrompido, ¿no? Exactamente. Entonces, tampoco, o sea, a mí me da la sensación de que el tema de Cataluña no es paradigmático, es una corrupción más en España, no sé si la más grande o la más pequeña. Pero sí tiene una cosa muy peculiar, que ahora no está saliendo, pero saldrá en otros casos, que es la transversalidad. O sea, en Cataluña hay muchos casos en que Convergencia más PSC, por ejemplo, han estado en el mismo ajo. ¿Más o más? No, no, más, o sea, juntos. Más con acento. Era un alcalde del PSOE o del PSC, un alcalde convergente, y a veces el PP también ha estado metido. Lo que pasa es que, claro, el poder que tiene el PP en Cataluña es tan bajo que es muy difícil que esté metido. Pero, por ejemplo, el día que se rasque bien el tema de la Olimpiada y los hoteles de Barcelona, saldrán no dos partidos, sino que saldrán tres. Si se rasca bien y se encuentran pruebas, porque lo único que hay son, como siempre, indicios. Pero en Cataluña es muy peculiar, porque así como en el resto, por ejemplo, en otros casos es de un partido, en Cataluña van mezclados, porque ahí lo importante no era el partido, sino lo importante era tener la posibilidad del cargo. Y además, no olvidéis que, tradicionalmente, hasta hace muy poco, Cataluña era muy fácil. Las grandes ciudades, PSC. La Generalitat, Convergencia, y los pueblos, Convergencia. Entonces, claro, tú no podías hacer nada desde la Generalitat en Terrassa, en Sabadell, en Manresa, en Igualada, en Verga, en no sé qué, en ningún sitio de esos, porque era otro partido. O te saltas el partido, por decirlo así, y vas a otra coordenada o lo tienes muy complicado. Hombre, a través de la vigilancia de las leyes, asegurarte desde la institución de que se cumpla la ley. Ah, no, no, sí, me refiero a no puedes hacer nada de robar. Y con cuentas transparentes, exigir la contabilidad. Sí, sí, pero al final, ya sé que es meter una variante en el debate, pero cuando un político habla de evitar la corrupción, yo me lo creo si va directamente a independizar la justicia de la política. Ah, totalmente, te lo compro. Si no va a eso, no me creo nada, me descojono de él, es más, lo tacho de farisaico. Sí, sí. Porque, curiosamente, yo como periodista, o como biólogo, o como hijo de mi madre, puedo cabrearme mucho, pero no puedo mover una ley. Sí, pero los señores políticos están en un parlamento donde las hacen. Sí, señor. Con lo cual, que no me vengan con rollos, de tal. Y hay un grado de complicidad de todos, y digo todos, no pongo ninguna decepción, de todos más o menos bajo o alto. De algunos, altísima, pero de todos más o menos bajo. Porque están donde se puede rectificar la ley. Y donde se puede decidir que el Consejo General del Poder Judicial es justicia. Y no lo nombra un político. Eso lo pueden decir porque más lo pone la Constitución. Y se lo han saltado todos y uno, y no he visto ni en el Congreso del PP, ni en el del PSOE, ni en el de nada, que nadie se levante y proteste y diga, eso se hace así, o sois una panda de no sé qué. Que lo compro. Con lo cual, que vayan hablando, pero que algo tiene que ver. Una pregunta, ¿creéis que las comisiones realmente parlamentarias, como ayer, en vez de hacerlas en el Congreso, que la quieran llevar al Senado porque tiene el PP, hay mayoría, ¿para qué sirven? Para nada. Realmente, es lo que tú dices, realmente, llévalo hacia donde tienen que llevarlo, a la justicia. Eso es la ley de la gravedad política, querida Ana. Una comisión política, pues, ¿para qué? El político más sabio que ha de Europa en el siglo XIX, se llamaba Napoleón Bonaparte, lo lamento, pero así es, el hombre que tendría el Estado, cuyos códigos siguen vigentes, decía precisamente eso. Cuando no quieras que un problema se solucione en una Cámara de Representación, crea comisiones, crea muchas comisiones de investigación, enfréntalas unas con otras, que se peleen, los de un lado con los del otro, por el número de reparto de sillas en la comisión, por cómo se van a abordar los temas, quién los va a abordar, quién los va a defender, quién los va a atacar, crea muchas comisiones y al final, y es lo que hacía él, creaba comisiones de investigación, muchas comisiones de investigación, mientras gobernaba. Yo creo que la comisión, que ayer además la foto fue preciosa, del PSOE, de Ciudadanos y de Podemos, fíjate, el PSOE, el PSOE, el PSOE, no deja de ser curioso que aquí lo que se pretenda no sea realmente esclarecer nada, porque para eso están los juzgados, que creo que es quien mejor y que además tiene la competencia de esclarecer lo que haya podido pasar. Esto es una foto que hace principalmente Ciudadanos, principalmente Ciudadanos, que se hace porque cuando no tienes iniciativa política, iniciativa política positiva, pues evidentemente algo hay que decir, algo hay que hacer, ¿no? Sobre todo cuando se niega, por parte de Ciudadanos, que como proponía el Partido Popular, oiga, investiguemos los seres de Andalucía, investiguemos la financiación de Podemos, investiguemos la financiación... Ya está investigada la financiación de Podemos. Bueno, bueno, eso es que está investigada, eso es que está investigada... Sí, sí, y lo sabes. Hay investigada una parte... Hay los tribunales a negar... Investiguemos la de Ciudadanos, un partido que de la nada, entre comillas, de la nada, hace un campañón en unas nacionales brutal, de dónde sale el dinero, es decir, veamos un poco todo, ¿no? No, aquí hay que investigar solamente al ogro de la película, que es al PP. Investiguemos nosotros. Es el que lleva más tiempo y el que está con todo. Pues mira, vamos a hacer un punto... No, no, de... Vamos a hacer un punto... Perdona, Miguel Ángel, vamos a hacer un punto de seguido con esa metáfora también traída por parte de Sergio López, el ogro de la película. Punto seguido.